¡A ver, me quiero ayer! ¡Me da el agua! ¡Me da el agua! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pobre! ¡No, no! Deja ya de perseguir a las personas, eh Perro malo, perro malo, perro malo, perro malísimo Mira cómo lucha con las patitas, eh, perro malo Yo me voy al agua y tú me vas a dejar en paz irme al agua A mí no me muerdas tú, eh, perro malo, perro malo Me voy al agua y no me vas a molestar más ¡A mí no me muerdas tú! ¡Me da el agua! ¡Ay! ¡Qué divina con mi pelo! ¡Deja de vivir en paz! Esto, no la gordura, eh, el blanco nuclear Voy a ponerme la camiseta para que la gente no se tenga que poner las gafas esas de, ¿cómo se dice? De eclipse solar Te falta un poco de sol, eh Sí, sí, eso se soluciona pronto Y la gorra, muy importante Para que no me se queme Me se abrase el cartón ¡Joder! ¡Qué nivel ahora! Ah, sí, ahora Full profesional ahora mismo Tenemos un problemilla Y es que Isi, eh, cuando corre persiguiéndonos Se hace daño en las patitas En esas patitas de cerdito que tiene Pues, pues ahí Entonces, como antes teníamos el pato enorme Para que, que actuaba de modo su isla privada Para dar por culo a todo el que se bañase Hemos pensado que, como no tenemos pato Tendremos que buscar una alternativa Así que, como es pequeña Es un perro muy pequeño Pero esto es quizás un poco demasiado pequeño, ¿no? Sí Vamos a tirar un poco de trucos maestros Para que esto se haga grande Lo dejaremos en el agua un rato Y con suerte o con magia Esto se hará grande en principio Si lo dejas aquí en el agua Con la cantidad de cloro Seguro que algo cambia esto Seguro Eso no falla Así que esto se va al agua ahora mismo A ver, por favor A ver si crece A ver si crece Vale, vale A ver, esto no es inmediato, ¿eh? También hay que hacer Espérate un poco, hombre Tarda un poco ¿Qué? Estamos esperando a que crezca la hoja No, no, aquí me he pasado Aquí me he pasado un poquito Como no la vamos a atorrar Esperando a que el truco funcione Y la hoja crezca Porque claro, no crece de golpe Lleva un ratillo, ¿no? Lleva un rato, lleva un rato Entonces voy a meter unas tomas ahí Vega fresh De insectos que grabo Mientras ella toma el sol Yo me pongo por aquí Con el objetivo macro Hacer el friki total Ahí grabando insectos y arañas Así que Ahora nos vemos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Hugo! ¡Hugo! Ya ha crecido la hoja ¿Pero qué me estás contando? ¡Bah! Y si ya cabe en la hoja ¿Ha funcionado el truco? Sí ¡Joder! Estoy hecho un magistrado De un mago Un mago Venga, que si ya cabe Ven a verlo ¡Un maestro! Sí, maestro Vamos a ver Vamos a ver la creación A ver A mí no me engañes Yo no veo ninguna hoja por aquí ¡Que sí! ¡Aquí! ¡Hustia! ¡Ha crecido! ¡Dios! ¡Pero qué truco más perfecto! ¡Corre! ¡Tú isla privada! ¡Súbete! ¡Para molestar a todo el mundo! ¡Ya puedes! ¡Ya puedes! ¡Sú isla privada! ¡Para molestar a todos los seres humanos Que se quieran bañar! ¡Muy bien! ¡Es una rana blanca! ¡Peluda! Si te ha molado este truco de magia Extremadamente real Y profesional Dale like para más trucos así Aquí el equipo De magos Many waves No, veas Total Y aunque he gastado una gran cantidad de mis poderes de mago Sería un desperdicio No bañarse ahora, ¿no? Aunque da un palazo que flipas Porque hace calor Pero también hace un poco de fresquito ¡Ustia! ¡Que se va al islote! ¡Me da el agua! ¡Corre Isi! ¡Me da el agua! ¡Me da el agua! ¡Me da el agua! ¡Corre Isi! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Corre! ¡Qué daño! Y lo bueno de tener el perro aislado Es que puedo moverme sin que me muerdan ¡Me da el agua! ¡Me da el agua! ¡Me da el agua! ¡Corre! ¡Corre Isi! 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 Que me destrozan vivo Así que voy a por mis pastillitas buenas Que me resolverán este problema En Antium no Esto es para las rodillas Que me las he reventado Bueno, unas stickers buenas Están aquí Están aquí escondidas Radical a muerte Pastilla sin agua Buah, qué loco que estoy Estoy tuve de loco Te lo juro que es flipante Estas pastillas, eh Van que flipas Mira, ya, ahora Bueno Muy fluido No es que respire Pero Por lo menos Tanta voz de pato No tengo Hacía bastante que nos subíamos vídeo Exactamente unas cuatro semanas Es porque hemos estado extremadamente liados Adaptándonos a la extrema demanda que había con el proyecto de Piranoi Que realmente estamos muy agradecidos a todo el mundo Pero, hostia Se ha desbordado Y no dábamos abasto Entonces rápido hemos tenido que ir solucionando problemas Tras problemas Y bueno Ahora estoy un poco más relajado Pero No demasiado tampoco la verdad Pero Ahora se vienen bastantes novedades Y una es Esta Que Si te molan las maquinaciones Pues este merchandising Es algo interesante Que sale del 3D Y se fabrica directamente Gracias al 3D Se exporta un archivo Y se fabrica Entonces Puede que te interese Lo enseñaré en algún VLOG futuro Otra cosa también Bastante interesante Es que Estamos consiguiendo Bueno Con Uber Eats Códigos promocionales Historios bastante interesantes Que Irás viendo en los VLOGs Por ejemplo Este código Jeje Pues Códigos así Irás viendo Alrededor de los VLOGs Que Si Piranoid llega a tu ciudad Pues te podrás aprovechar Si no Pues bueno Si viajas Y vienes a Barcelona O Madrid O donde quiera que Vaya a llegar Piranoid Ahí Podrás disfrutar De estos códigos Una tercera novedad Es Que le he hecho Suspensiones nuevas a la moto Y ahora va Que flipas Porque yo pensaba Que iba Más o menos bien Pero Realmente no Realmente tenía Unas suspensiones Configuradas Como el culo Y las he llevado Honey suspension Y me ha hecho Unos settings Inhumanos Me ha hecho Unas movidas Por dentro Que flipas Estas suspensiones Antes Las llevaba Las llevaba De dureza Como la BMX Más o menos igual Era exagerado Y daba una vuelta A circuito Y me quería morir Decía Pero que mierda pasa Es que no aguanto nada Y pensaba que era yo Pero resulta Que eran las suspensiones Y ahora Aguanto muchísimo más Sin problema Y tirándole A según que saltos Algunos que eran técnicos Con las suspensiones Anteriores Era bastante liada Porque te hacía Algunos extraños La moto Pero ahora Exagerado Esto Dinero Bien invertido Y bueno Más novedades Por ejemplo Stickers Vamos sacando Diferentes modelos De stickers Cada dos meses O así Y vienen en los 3 packs Que es un menú Bastante interesante Pero Pero bueno Esto es parte De las news ¿No? Y Y van a haber Muchísimas más Novedades Por ejemplo El local Que ya estamos mirando Y bueno Contenido de De proyectos Y más lifestyle Va a haber Nos obsesionamos En hacer contenido Bueno Interesante Y realmente Los V-Logs absurdos Como este A mi me encanta Hacerlos Así que Empecé haciendo V-Logs absurdos Y Voy a continuar Haciendo V-Logs absurdos Así que Mezclados con Creativos Y tal Y deportes Y tal Pero los V-Logs absurdos Son los que más me gustan Realmente Y como podrás imaginar Las gráficas Cambiarán pronto En una dirección Más Piranoidal Y Fou De momento Se quedará Un poco Standby Que se sustituirá Por Piranoid Pero Pero este proyecto A mi me mola demasiado Y volverá Volverá Lo que pasa que Piranoid es demasiado Interesante Entonces hay que Dedicarle mucho tiempo Pero Te aconsejo Que sigas El tema de Piranoid Porque Te puede inspirar Bastante Y bueno Hay bastantes Más novedades Pero Me da bastante palo Estoy cansado Es bastante tarde ya Y mañana Me toca madrugar Así que Dale like Si quieres más V-Logs Y Nos vemos En el siguiente